...un poco heroica, ya momentos en que el neoliberalismo estaba muy fuerte, no solamente en Bolivia, pero en general en muchos países de América Latina, y las luchas sociales para cambiar el rumbo de las políticas ha sido bastante conflictivo, y de eso vamos a trabajar hoy día, sobre los movimientos sociales y los conflictos en este periodo previo a la llegada del poder de Evo Morales, que fue en el 2006. Ahora, ¿cómo se conoce Bolivia? Seguramente aquí estamos un poco lejos de México, de lo que sucede en América Latina y de repente de lo que sucede en nuestro país. En los años 80, los años 90, Bolivia más bien se lo conocía por un país donde había mucha inestabilidad política, un país donde había una serie de golpes de Estado, y ahí les doy un dato que entre 1936 y 1983, 36, empezó justamente este periodo de inestabilidad en el país, hasta el 83, que nuevamente retomábamos la democracia en el país, hubo 20 golpes de Estado, uno cada dos años, o sea, realmente una inestabilidad muy grande. Pero a partir de 1985, más bien Bolivia se la ve como un buen alumno, junto con Argentina, creo que fuimos los mejores alumnos de la región, que cumplimos todo lo que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, como decía en América Latina, o sea, fuimos muy ortodoxos en la aplicación de las medidas, que después se las ha conocido como el Consenso de Washington. Pero a partir del 2000, como vimos algunos alumnos contestantarios, y empezó toda esta serie de conflictos, y la aparición de nuevos movimientos sociales en el país, y uno de ellos, el primero en aparecer, fue en el 2000, cuando se dio la privatización del agua en Cochabamba, y nosotros, los cochabambinos, pues, nos opusimos a la privatización del agua, y fue lo que se llamó la guerra del agua. Pero, años después, hubo otros movimientos sociales, bloqueo de caminos, el movimiento indígena empezó a vincularse, y todo esto buscando, digamos, que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, que haya una nueva constitución política del Estado. Entonces, más bien, apareció Bolivia, en el 2000 al 2005, como un país conflictivo, o un ejemplo, conflictivo para unos, pero para otros, más bien, era el ejemplo de lo que se debería hacer para luchar contra el neoliberalismo, el ejemplo de los países, de los movimientos sociales. Y a partir del 2006, más bien, Bolivia ahora se reconoce por Evo Morales, que es el primer presidente indígena en el país. Yo he puesto esto entre paréntesis, porque de eso vamos a hablar, dice, mañana, y ahora nos alucinaremos hasta el 2005. Entonces, todo este periodo del 2000 al 2005, ha suscitado en el país toda una serie de análisis, y habría dos posiciones frente a lo que estaba sucediendo en el país. Una primera posición, que un autor boliviano, José Antonio Quiroga, que más bien plantea que el Estado boliviano estaría en su momento de agonía, en un periodo en que las normas ya no se cumplen, en un estado prácticamente de anomia, en el que todo está permitido. O sea, realmente era un momento de bloqueos, de pagos, de movilizaciones, de marchas. Y finalmente, todo el mundo pedía de todo, en la medida en que tenía la fuerza como para imponer sus demandas, pues, y no así. Entonces, para algunos autores, se veía a Bolivia como realmente en una situación catastrófica. Mientras que otros autores, como por ejemplo, los Caractí, consideraba que Bolivia más bien, en un momento en que la gente estaba buscando construir nuevos pactos, nuevos acuerdos, y que finalmente estábamos tratando, y eso lo veremos si se está logrando o no se está logrando, estamos tratando de, más bien, reconstituir, o reconstruir el Estado Nacional. ¿Por qué se debe la conflictividad en esos momentos? La conflictividad y lo que visibilizan los movimientos sociales, más bien, todas esas marchas, esos movimientos, lo que estaban poniendo en cuestión es ese modelo neoliberal, ese modelo económico, que en el caso nuestro, en el caso boliviano, ha sido un modelo más bien, que ha mostrado un fracaso brutto, en el sentido de que ese modelo económico ha conducido a una mayor pobreza, a mayores desigualdades, a altos niveles de desempleo, entonces es un modelo que a principios del ciclo está mostrando una serie de debilidades, en ese sentido de que no está, bueno, creando empleo, no está mejorando la situación de los bolivianos. Eso no se puede generalizar a toda América Latina, o sea, de alguna manera ha habido implementación del modelo neoliberal, que en otros países, más bien, ha tenido resultados un poquito menos catastróficos que en el país. Creo que donde los dos países, donde realmente en Sudamérica, el modelo ha sido un desastre, han sido en Argentina y en Oriente. Tal vez menos en Chile, en el mismo Brasil, en el Foncardozco, la situación ha sido un tanto diferente. En Bolivia, además, estos movimientos sociales, esta violencia que se da en el país en estos años, muestran que, revelan que hay estructuras todavía racistas en el país, descubrientes. De alguna manera se hablaba en esta época de que había dos Bolivias, una Bolivia, digamos, mestiza, blanca, y una Bolivia indígena, que estaba segregada, imaginada. Una Bolivia, bueno, de los presidentes, tradicionalmente, han surgido, digamos, de los grupos, más bien mestizos, o blancoides, como se los podría llamar. y los pueblos indígenas, en 2001, hubo un censo del país y se preguntó a la población si usted pertenecía o no a un pueblo indígena, y en el país el 62% de la población pertenecer a un pueblo indígena. O sea, realmente, en un país donde, como les digo, había estructuras racistas y escondidas. A pesar de que se dio la revolución en 1952, una revolución muy parecida a lo que sucedió y a pesar del proceso del cual voy a hablar un poquito más adelante, que es la ley de participación popular de 1994. Ahora, surgen estos movimientos sociales por parte de la izquierda, de los populares, que están planteando un otro modelo de desarrollo, que están planteando en la nueva constitución política del Estado, pero frente a este ascenso, digamos, popular, hay otros movimientos sociales y lo pongo entre paréntesis porque en el país hay toda una discusión si realmente son o no son movimientos sociales. Y estos movimientos sociales están relacionados mucho con el tema del centralismo, de la descentralización. De alguna manera, el país, Bolivia, ha sido un país muy centralizado, donde prácticamente todas las decisiones, hasta decisiones muy pequeñas, se tomaban en la capital, en la paz. Aunque no es la paz a la capital, pero bueno, es la sede del gobierno y para todo el mundo de la paz es la capital, elismo para los paseños y la mayor parte de los dominianos. Su cree que tiene el nombre de la capital, pero no solamente el nombre, porque realmente las decisiones políticas y la vida política se lleva adelante en la ciudad de la paz. y hay un centralismo sufocante, hay un centralismo muy, muy grande en el país. Evidentemente, surgen una serie de movilizaciones en estos mismos años, algunas veces muy violentas, también con bloqueo de caminos, con cabildos, en fin, con toda una serie marchas que están planteando más bien la profundización de la descentralización y están reivindicando autonomías departamentales. Un poco como lo que puede suceder en España, llegar a un modelo autonómico a sazón español. ¿Y por qué digo que de repente estos movimientos no se los puede llamar movimientos sociales y más bien serían contra movimientos? En el sentido de que estos comités cívicos que liderizan la lucha por las autonomías, son comités más bien controlados por los empresarios, por la empresa privada, entonces algunos han llamado más bien movimientos, no movimientos, sino contra movimientos sociales. porque son movimientos que no están poniendo en cuestión el neoliberalismo, no están poniendo en cuestión todas estas estructuras de segregación o destrucción social, simplemente están planteando modificaciones en el Estado, en la estructura estatal, dando mayor poder a las regiones. Pero bueno, eso lo vamos a seguir discutiendo un poquito más adelante. Bolivia, todas estas épocas se ha caracterizado por toda una serie de conflictos, y estos conflictos tienen que ver fundamentalmente por tres temáticas, conflictos económicos, conflictos étnicos y conflictos regionales. Evidentemente no agotan todos los conflictos, existen otros, pero creo que son los más importantes y que van a ser objeto de esta pandemia. Y vamos a ver cómo estos conflictos se relacionan justamente con los movimientos sociales. de esta pandemia. Pero, como les dije hace un momento, veremos solamente hasta el 2005 y mañana veremos cómo Evo Morales está también respondiendo, tratando de solucionar estas problemáticas. Entonces, a nivel de los conflictos económicos o de la recuperación de los recursos naturales, uno primero que les decía hace un momento es que tiene que ver con la guerra del agua o con la privatización digamos del agua en Cusabón. Esto sucede a fines del 99 cuando el gobierno nacional bueno, decirles que antes ya se había privatizado prácticamente todo. Se había privatizado el petróleo en el 93, se había privatizado las compañías de elección, se había privatizado la electricidad, en fin, el negocio de los carreres, pero algo que no se acepta fue la primera gran contestación, digamos, la primera gran conflicto contra la privatización fue este tema de la guerra de la guerra. Que duró varias semanas, movilizaciones, bloqueo de caminos, y fue por la primera vez que se ponía en cuestión digamos uno de los pilares fundamentales del neoliberalismo que es las privatizaciones. y esto, estas luchas sociales que se dan en Cochabamba se realizan bajo la dirección de un nuevo movimiento social que se llamó la Coordinadora del Agua y de la Vida. Y que creo que este movimiento es novedoso y que además logra a pesar de la repetición y a pesar de que el gobierno nacional digita un estado de sitio, un estado de excepción para la región de Cochabamba, trae las tropas de, bueno, no solamente las tropas que están en Cochabamba sino se añaden otros grupos de policía, de élite de la policía que viene de la paz y también mayores tropas que llegan para sofocar digamos el conflicto no lo logra y más bien el gobierno tiene que anular este contrato de privatización. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Se da de alguna manera porque realmente la empresa que privatiza el agua en Cochabamba fue extremadamente el top. en primer lugar una de las primeras medidas que se toma es de subir el precio del agua es de incrementar el precio no sé si estaban escuchando porque se va a incrementar el precio del agua en las tarifas de agua para aquellos que tienen agua en Cochabamba y solamente el 50% de la población. El otro 50% de la población se abastece de agua con diferentes mecanismos y de alguna manera algunos por ejemplo compran agua de los aguateros que pasan algunos tienen sus pozos de agua privados entonces la empresa también quiere cobrar un impuesto digamos al agua que se reparte a los que no tienen agua los que no se pueden aprovisionar con agua también igualmente la empresa quiere cobrar a los que tienen pozos porque la concesión que se le da no solamente es de las energías de todo el sistema de distribución del agua sino de todo el agua de una región no solamente de la ciudad de Cochabamba sino de una región mucho más amplia entonces también la empresa quiere poner un impuesto medidores y cobrar el agua que sacan la gente de los pozos y esto es une a todo el mundo y no solamente son los pobres los que tienen pozos hay también algunos edificios de gente más bien acomodada que tienen pozos de agua y que tienen su propia agua su sistema de agua algunas mansiones que tienen sus piletas también tienen sus pozos de agua así que realmente todo el mundo de Cochabamba estaba contra digamos este tipo de privatización adicionalmente como les digo el agua no solamente se le entrega el sistema de agua de Cochabamba sino también de toda una región mucho más amplia y ahí están los campesinos y está todo el sistema de riego por parte de los campesinos que ellos son los dueños pues de la agua y que también la empresa quiere cobrar o sea realmente se unen la ciudad y el campo contra la privatización y los actores que intervienen en este proceso evidentemente está el Estado o el gobierno central que como les digo actúa de una manera muy ruda muy fuerte hay una represión que más bien tiene un efecto contrario la gente se enoja de ver policías que estaban llegando de la paz los famosos dalmatas que tienen muy mala prensa digamos entonces realmente el gobierno central también une a la población contra la represión en cuanto al gobierno local que fue el que privatizó el agua porque antes el agua estaba en manos de la alcaldía del municipio al principio se está muy fuertemente apoyando la privatización pero al ver que la población actúa y reacciona de una manera contra la privatización el gobierno local empieza también a cambiar su posición les decía que en todas las regiones de Bolivia hay comités cívicos los comités cívicos no sé si se habla algo equivalente aquí en México pero los comités cívicos son unas instituciones que reagrupan al conjunto de las instituciones de un cierto territorio en los comités cívicos están las juntas de vecinos están las asociaciones gremiales por ejemplo de los mercados están los estudiantes están las universidades están los colegios profesionales de la localidad están los empresarios o sea realmente son instituciones que y esto viene de la época de la dictadura de alguna manera de las diferentes dictaduras militares que solamente permitían de que haya bueno organizaciones de esta naturaleza y no partidos políticos entonces de alguna manera los comités cívicos pueden plantear reivindicaciones locales pueden plantear problemáticas que tienen que ver con los territorios el sector empresarial se queda bueno sin decir nada y finalmente el conjunto de la población va a apoyar a este nuevo movimiento social que es la coordinadora y por qué digo que es un movimiento social novedoso en el sentido de que la agregación que logra digamos este comité esta coordinadora no es exclusivamente laboral o sea de alguna manera los movimientos sociales anteriores eran movimientos sociales más bien relacionados con las estructuras laborales pues eran movimientos sindicados eran basados digamos por la posición que podían tener en el aparato productivo en cambio aquí no no es exclusivamente laboral están prácticamente todos están como les decía hace un momento sí los sindicatos que son fuertes de alguna manera los sindicatos favoriles algunas fábricas de bebidas de calzados en Cochabamba y también están los colegios profesionales están los ingenieros los economistas que critican el contrato se van regrupando no solamente instituciones sino también personalidades están los ambientalistas están las iglesias en fin todo el mundo está de alguna manera en la coordinadora hay una diferencia también con los anteriores movimientos en que previamente se hacían sobre todo huelgas el movimiento laboral logra hacía huelgas en cambio aquí se hacen bloqueos se bloquea la ciudad realmente Cochabamba durante varios días estuvo bloqueada la gente salía a las calles en todos los barrios de Cochabamba y ponía que se yo su mesa sus sillas y se ponían a charlar y no pasaban autos en algunos lugares donde la protesta era pacífica digamos en otros lugares más bien donde había enfrentamientos con la policía pues ahí estaban quemando llantas en fin era más complicado pero todo Cochabamba estaba bloqueada realmente todo el mundo empezó a bloquear las calles en todas partes de Cochabamba por otro lado es novedoso porque las reivindicaciones nuevamente no tienen que ver con las condiciones de trabajo o salarios como antes sino más bien son reivindicaciones más globales reivindicaciones por la recuperación de los recursos naturales contra la privatización por un nuevo modelo digamos de nuevo paradigma de desarrollo por neoliberalismo o ahora hablaríamos de vivir bien que eso lo vamos a discutir mañana entonces son movimientos que están que tienen un ámbito digamos de reivindicación mucho mayor que el simple salario o las condiciones de trabajo y finalmente yo creo que este movimiento se va constituyendo digamos en la marcha como dice redundar en el movimiento se van adhiriendo a la coordinadora cada día nuevos grupos nuevas personalidades asociaciones de vecinos en fin todo el mundo que empieza a participar en las asambleas de la coordinadora y de alguna manera son movimientos mucho más horizontales no hay toda esa democracia de repente ya en movimientos populares en sindicatos entonces algo novedoso que se va a dar en el país y creo que el haber logrado digamos hacer reduceder al gobierno por la primera vez después de años de neoliberalismo creo de los campesinos pueden ver en las fotos como los campesinos van poniendo piedras en las carreteras y no dejan esto sucede sobre todo alrededor de la ciudad ya esta vez de La Paz y hay una población muy cerca de La Paz una hora más o menos donde es un lugar muy turístico está justo debajo de la cordillera de los Andes y hay unas aulas termales muy bonitas y donde se llena de turistas sobre todo extranjeros entonces ese bloqueo de caminos impide justamente de que estos turistas puedan salir y puedan volver a sus países entonces este bloqueo de caminos que buscaba digamos mejoras a nivel de sobre todo demandas campesinas mejoras a nivel de acceso a los créditos para campesinos mejoras en la atención del gobierno a las demandas de los campesinos se mezcla con este tema turístico y el gobierno en vez de negociar con los campesinos usa nuevamente la fuerza bruta y manda al ejército a liberar digamos entre podillas a los turistas que estaban cerca de la paz y esto va a ocasionar una serie de muertos hay como diez muertos en esta entre comillas liberación de los turistas y esto desencadena pues ya una serie de protestas a nivel nacional y sobre todo en el alto de la paz que es una que es justo la ciudad que está en sí la paz está en un hueco lo que se llama la hoyada es la hoyada y encima está el altiplano boliviano entonces en el altiplano boliviano está la ciudad del alto que es una ciudad de casi un millón de habitantes y esta ciudad igual que en Cochabamba el ejemplo de Cochabamba de alguna manera igual empieza a bloquear todas las calles y todo todas las entradas a la paz están totalmente bloqueadas y aquí el gobierno nuevamente actúa de una manera muy torpe porque justamente la provisión de gasolina de la ciudad de la paz se hace por cisternas y bueno viene el gas el petróleo y la gasolina llega desde las regiones petroleras del país que están en el sur pero llegan al alto y ya del alto se distribuye a través de a través de cisternas entonces el gobierno nuevamente como la paz ya se estaba ahogando no tenía gasolina y evidentemente todo el mundo quiere usar su autito hay mucha presión para que el gobierno actúe y el gobierno actúa de una manera muy torpe nuevamente y se producen esta vez otra serie de muertos los tanques increíble verías los tanques protegiendo a las cisternas para que llegue el petróleo la gasolina a la paz entonces realmente son momentos muy dramáticos y empieza la gente a protestar y empieza a decir que todo esto también tenía que ver con la privatización del petróleo del país con la idea que tenía el gobierno de vender el gas el petróleo a los Estados Unidos aquí a México también se habló en algún momento de exportar gas justamente en esos años entonces realmente la batalla que empezó por un bloqueo de caminos por demandas campesinas se transforma en una batalla para recuperar el petróleo y el gas odián entonces fueron momentos muy duros de confrontación muy fuerte muy álgida muchos muertos más de 60 70 muertos y al final el presidente Sánchez de Rosada tuvo que renunciar y porque bueno todo el conflicto ya se volvió nacional hubo bloqueos de caminos en todo el país huelgas de hambre de intelectuales en fin el presidente Sánchez de Rosada tuvo que renunciar igualmente aquí surge un nuevo movimiento social pero esta vez está liderizado por las juntas de vecinos de la entonces es realmente una organización que se da impresionante de los vecinos que empiezan como les digo a bloquear los caminos hay una organización increíble para darles un ejemplo ya en la ciudad de La Paz que se está logando no solamente ya por la gasolina porque duró como casi dos semanas sino también ya no tenía ni provisionamiento o sea la gente ya los mercados ya estaban empezando a no con bueno un desabastecimiento muy grande los supermercados estaban totalmente ya sin provisión de alimentos toda la situación ya era muy conflictiva pero en el alto todo funcionaba de 3 de la mañana a 5 de la mañana o sea realmente los mercados estaban abiertos la gente podía conseguir todo lo que necesitaba pero se hacía eso de 3 de la mañana a 5 de la mañana todo el resto del día la gente también estaba bloqueando estaba y las tiendas los mercados todo cerrado pero entonces de alguna manera hay toda una organización social que estaba apoyando estos bloqueos y cada vez con mayor fuerza había marchas como les digo todos los días y al final fue insostenible para el gobierno y Sánchez de Rosada tuvo que renunciar de alguna manera estos conflictos sociales lo que está mostrando es un desgaste de los partidos políticos tradicionales una realmente incapacidad por parte de los partidos de mediar digamos de cumplir ese rol de mediación que deberían tener entre el Estado y la sociedad civil ahora hay un descrédito muy fuerte una crisis de partidos políticos que justamente aquellos países donde el neoliberalismo se ha implementado de una manera muy ortodoxa pues los partidos políticos hicieron aguas prácticamente desaparecen no solamente Bolivia es el mismo caso Venezuela no previo a Chávez es el caso de Ecuador donde también los partidos políticos pues prácticamente han desaparecido los partidos políticos tradicionales resultado bueno de esta aplicación del neoliberalismo que ha sido fracasada como les decía hace un momento con altos niveles de desempleo inflación una crisis económica y una corrupción muy fuerte también ¿no? entonces y sobre todo la corrupción ha sido alrededor de los procesos de privatización o sea de alguna manera las empresas se han vendido a precios de gallina muerta como decimos realmente a precios insisorios y más bien en vez de potenciar a las empresas que antes eran nacionales eran públicas pues esas empresas más bien han sido desmanteladas ¿no? ahí daba el ejemplo de Lloyd Aéreo Boliviano ¿no? una empresa que de aviación que fue prácticamente destruida totalmente entonces de alguna manera ya estos partidos ya no tenían la confianza de la gente y más bien aparecen estos movimientos sociales que van a reemplazar de alguna manera los partidos políticos y y el más y Evo Morales pues el más es el movimiento al socialismo que es el partido de Evo Morales que era un partido que en las elecciones del 99 saca apenas 5% de los votos o sea realmente un partido muy pequeñito y años después 5 años después va a sacar el 52% de los votos o sea realmente el más recupera o se monta sobre esta ola de movimientos sociales y empieza a hablar en el caso concreto del gas de la nacionalización de los hidrocarburos y evidentemente esta esta demanda o este eslogan pues logra una gran resistibilidad y es uno de los factores creo del triunfo electoral de Evo Morales entonces esa es una de las temáticas que suscita la movilización todo el tema de recuperación de los recursos naturales y el tema económico el otro tema que también suscita una serie de manifestaciones bloqueos de caminos fue el tema del racismo y la exclusión social entonces hay bloqueos de caminos el 2000 el 2001 el 2002 2003 por todas partes del país se ve bloqueos y fundamentalmente lo que están planteando los pueblos indígenas del país es de que se dé una mayor atención por supuesto a los campesinos a los indígenas pero además plantean una mejor redistribución de la tierra una mayor inclusión social y política pero además están planteando la realización de una asamblea constituyente o sea lo que se quiere es un poco a la imagen de lo que se había hecho en Colombia por ejemplo donde hay una nueva constitución política del Estado y donde ya en Colombia se da el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas un poco siguiendo ese ejemplo creo y en Ecuador también que se dio una asamblea constituyente pues en Bolivia también se quiere una asamblea constituyente que reconozca el carácter plurinacional del país y además que se constitucionalicen los derechos de los pueblos indígenas además por su parte también recupera digamos estos planteamientos y creo que esta fue otra de las razones del triunfo electoral del más del 2005 si uno hace un poquito de historia sobre esta temática uno puede notar que no creo que haya sido el caso de México tal vez me corrijas después pero en el caso boliviano realmente los pueblos indígenas fueron excluidos de bueno del acceso al sistema político desde el nacimiento de la república en 1825 o sea de alguna manera nosotros desde 1825 hasta 1952 teníamos una democracia excluyente una democracia donde los únicos que podían votar eran aquellos que sabían leer e inscribir y que podían demostrar ciertos ingresos económicos entonces la mayoría de la población sobre todo los pueblos indígenas pues no no iban a la escuela no sabían leer no sabían escribir y muchos estaban todavía bajo el régimen de hacienda que era un régimen semifeudal que no recibían un salario entonces esto nos excluía prácticamente de las posibilidades de votar en las elecciones y más aún de poder presentarse como candidatos a cualquier puesto público hay que esperar recién a 1952 para que régimen de servidumbre se elimine en el campo que los indígenas tengan acceso a la tierra se dio una reforma agraria muy fuerte se dieron una creación de sindicatos campesinos se dio por la primera vez el voto universal todos ya podían votar no solamente aquellos que mostraban rentas ingresos también en ese momento vota la mitad de la población la otra mitad que son las mujeres que estaban excluidas hasta ese momento entonces esto permite de alguna manera que ya algunos diputados algunos senadores pues sean indígenas o sea a partir del 52 se va dando un estado un poquito más abierto pero sigue siendo un estado senorial yo creo que fue insuficiente lo que sucedió entonces de alguna manera toda una serie de movimientos sociales que reivindican una mayor la mayor inclusión social ahí surge por ejemplo el catarismo que es una corriente indígena bastante importante parecida de repente al zapatismo aunque fue una corriente más bien un partido político o movimiento que nunca buscó la guerra digamos o sea fue más un movimiento político y social más bien dentro de los marcos democráticos pero también hubo grupos insurgentes y Álvaro García Linera fue justamente parte de uno de estos grupos que trató de implementar una guerrilla urbana en principios de los años 90 y Álvaro García Linera vicepresidente del país actual estuvo preso justamente por algunas acciones que tomaron en ese momento y una de esas acciones que todavía nos recuerda fue que tomaron uno de los cuando se tenía que pagar a los profesores de la Universidad Mayor de San Simón de donde vengo pues asaltaron con ese convoy digamos y se llevaron los sueldos de los profesores y todavía nos acordamos de aquello pero bueno entonces hay todos estos sindicatos campesinos estos movimientos catalistas de alguna manera son a la vez sindicatos y movimientos sociales en el sentido nuevamente de que las reivindicaciones van más allá de lo que podría plantearse un sindicato campesino un sindicato campesino lo que estaría planteando es bueno mejor acceso de repente al crédito mejor acceso a los mercados temas que tienen más que ver con la producción agrícola en cambio aquí se está planteando el estado plurinacional se está planteando constitucionalizar derechos de los pueblos indígenas el reconocimiento de la cultura el reconocimiento de las autoridades ancestrales el reconocimiento del derecho constitucionario el derecho indígena en fin son una serie de reivindicaciones que van mucho más allá que un simple tema digamos relacionado con lo campesino iré un poco más rápido bueno de alguna manera se da también la impresión del escenario político con la ley de participación popular y yo creo que esto es un momento interesante en los años 90 porque con la participación popular lo que se hace es de convertir a las alcatías en urbanos rurales antes la alcatía simplemente era urbana y las áreas rurales no tenían realmente ninguna referencia de poder local entonces esto es muy interesante para la gente que vive en el campo o en las poblaciones más chiquitas porque las alcatías tampoco estaban en todo el país eran realmente las ciudades medias y las ciudades grandes pero en las ciudades pequeñas de 2.000 5.000 10.000 habitantes tampoco había alcatía entonces con la ley de participación popular se va a crear un municipio ahora en todas partes del país se crea por la primera vez un gobierno local a nivel para las áreas rurales además se les va a otorgar recursos eso también es importante antes había alcaldías que no tenían prácticamente ningún recurso o sea algunos impuestos locales de los mercados no podían ni pagarse más secretarios o sea realmente hacían alcaldías que simplemente vacían los notables del pueblo porque bueno les daban un poco de prestigio pero sin ningún recurso económico con la ley de participación popular sí se dan recursos pero además se crea toda una serie de mecanismos de participación o sea de alguna manera se dice que por ejemplo los presupuestos de las alcaldías tienen que ser discutidos por la población por las juntas de vecinos por los sindicatos agrarios que ellos tienen que definir donde se van a hacer las inversiones de las alcaldías entonces realmente es una ley muy interesante es una ley que se pasa en épocas del neoliberalismo y que la idea un poco de los partidos neoliberales era de decir señores nosotros nos ocupamos de las cosas grandes eso se decide en la paz y ustedes a nivel local pues deciden qué pasa con los mercados qué pasa con qué sé yo temas locales donde ponemos un silo o donde hacemos un camino vecinal o donde ponemos una escuela y eso ustedes ahí está la participación de ustedes pero nada que ver con lo que nosotros discutimos en la paz bueno no fue eso lo que sucedió más bien los campesinos los pueblos indígenas empezaron a tomar las alcaldías y ahí les doy algunos datos en 1995 ya había como 464 autoridades indígenas más de 500 en la elección del 1999 entonces prácticamente ya una cuarta parte de todos los municipios del país ya estaban en manos de este nuevo movimiento social que empieza a surgir que está muy ligado digamos a los sindicatos campesinos a los sindicatos de cocaleros a los sindicatos agrarios otra de las reformas que permite también el ingreso y el fortalecimiento de estos sindicatos de estos movimientos sociales del campo es el hecho de que se van a crear las diputaciones uninominales antes de 1997 se elegía al presidente y con el presidente iban detrás los senadores y los diputados o sea uno ni conocía quienes eran los diputados y quienes eran los senadores o sea dependía de cuántos votos tenía el presidente y eso le daba derecho a tener un cierto número de senadores y un cierto número de diputados en 97 se cambian las reglas electorales y se eligen ahora por lo menos la mitad de los diputados se los elige en circunscripciones todo esto va a permitir por ejemplo que un partido tan chiquito como el MAS que logra 3% de los votos o el 5% de los votos en 97 logra que Evo Morales sea elegido diputado con la ley anterior no hubiera entrado al parlamento porque no tenía los suficientes votos pero como ahora ya solamente se elige por la circunscripción si entra a Evo Morales al Parlamento bueno de alguna manera entonces la situación que se plantea en Bolivia en esa época es las dos reivindicaciones más fuertes digamos de los movimientos sociales es la recuperación de los hidrocarburos realización de esta sanidad constituyente y esto fue lo que se llamó la agenda de octubre del 2003 entonces realmente el país estaba movilizado alrededor de aquel pero frente a esta agenda surge la otra agenda y es los grandes empresarios bolivianos que sobre todo están localizados en Santa Cruz de alguna manera Santa Cruz ahora es la cuna digamos del empresariado fuerte donde están los agroindustriales está la soya están las grandes agroindustrias del país entonces de alguna manera estos agroindustriales como ven perder su poder que tenían con Sánchez de Rosada que renunció con Carlos Mesa que también tuvo que renunciar entonces estos poderosos agroindustriales lo que definen es pelear por una otra otra Bolivia que sería una Bolivia descentralizada entonces plantean otra agenda una agenda que culpabiliza a todos los males del país al centralismo y de la misma manera que los movimientos sociales populares hacen marchas manifestaciones también los movimientos sociales del oriente ligados a los empresarios también toman las calles y también hay manifestaciones hay marchas se pueden ver la foto de abajo muestra lo que fue el cabildo del millón de personas se lograron movilizar un millón de personas supuestamente no sé si habría este millón pero bueno había una cantidad impresionante de gentes y lo que exigían eran las autonomías departamentales entonces el comité cívico por Santa Cruz esta asociación de movimiento social o contra movimiento pues toma las calles bloquea caminos convoca estos cabildos del millón pero también logra digamos cumplir con los procedimientos legales y fue para forzar al gobierno nacional a la realización de referendos autonómicos entonces de alguna manera Evo Morales va a llegar al poder en un momento donde se da un cierto equilibrio de fuerzas si se podría decir Evo Morales en 2005 2006 gana con un 54% del voto pero pierde el más pierde seis de las nueve prefecturas con las que cuenta el país Bolivia está dividido en nueve departamentos y por la primera vez también hay elecciones para los prefectos antes era el gobierno central que elegía los prefectos en 2005 va a haber elecciones nacionales pero también elecciones prefecturales y ahí el más va a perder en seis de las nueve prefecturas con las que cuenta el país mesesitos después se van a dar las elecciones para la asamblea constituyente donde el más nuevamente logra ganar con más del 50% pero al mismo tiempo hay un referéndum sobre las autonomías y en cuatro departamentos sobre los nueve se plantea la victoria digamos de aquellos que querían un sistema autonómico de un país o sea de alguna manera y aquí este mapa muestra cómo el país está dividido lo que es rojo no es el más también es la oposición es Podemos el rosado es el MNR que también es un partido de derecha y el amarillo es la OEM es otro partido de derecha o sea de alguna manera los departamentos que después se llamó la media luna que tiene una forma de media luna pues son los departamentos donde las fuerzas de derecha son muy fuertes y donde se busca la autonomía pero es un lugar bastante deshabitado o sea realmente es la zona amazónica del país es la zona de las llanuras es una zona donde no hay mucha población y el azul es la parte del más es el color del más y es la zona más poblada es el altiplano del país La Paz Cochabamba Potosí Oruro y bueno esa es la zona que quiere hacer transformaciones que quiere llevar adelante la reforma constitucional que quiere recuperar los educaturos que quiere nacionalizar el petróleo en el país y es así que llega al poder Evo Morales como les dije hace un momento el partido de Evo Morales es un partido en el 99 un partido regional muy muy acotado digamos en la región donde se produce la coca Evo Morales es el dirigente máximo de los productores de coca del país pero bueno la participación de Evo Morales en la guerra del agua ya le da una mayor visibilidad a nivel nacional de alguna manera en la guerra del agua hasta los cocaleros que no tenían realmente nada que ver en el problema porque están en una zona más bien donde hay mucha agua y donde llueve muchísimo en cambio Cochabamba que está encerrada por las montañas es un vallecito ahí no llueve nunca realmente es una primavera eterna donde no hace frío no hace calor pero donde no hay agua como les decía 50% de la población pues no tenía agua pero bueno Evo Morales es uno de los personajes dentro de la guerra del agua está en la dirección de la coordinadora y evidentemente le da mayor visibilidad y empieza a ser conocido ya no solamente por el tema de la coca sino empieza a tener una posición frente a otros problemas nacionales o sea el problema de la recuperación de los hidrocarburos el problema de la recuperación de los recursos naturales de alguna manera lo que patea a los movimientos sociales además es que el Estado tenga un rol más activo en la economía como lo tenía antes o sea el Estado del 52 el Estado que surge de la revolución del 52 fue un Estado que tenía bajo su control bueno todo realmente tenía ferriles tenía compañías de electricidad tenía comunicaciones tenía aviones hasta fósforos producía llegó un momento en que el Estado tenía fábricas de todo y todo eso se privatiza pero lo que se plantea ahora es la vuelta digamos a este rol más activo del Estado a este motor que seguramente también aquí en México se ha dado un Estado muy poderoso un Estado muy activo a nivel de la economía en todas partes de América Latina los años 50 los años 60 eran Estados muy activos creo que otro de los planteamientos importantes de los movimientos sociales es el hecho de que haya una mayor soberanía y menos presencia de las transnacionales o sea hay una crítica muy fuerte a las transnacionales se plantea bueno que los Estados Unidos no tengan tanta fuerza digamos en la toma de decisiones del país la embajada americana era muy poderosa fondo monetario banco mundial entonces se está planteando una mayor soberanía menos presencia de las transnacionales se está planteando una industrialización de los recursos naturales este es otro de los temas que moviliza mucho a la gente es el hecho de que siempre se ha visto bueno Bolivia siempre ha sido productora de materias primas hemos sido exportadores de plata en la época de la colonia de goma en algunos momentos y ahora de gas y de petróleo pero sin ningún valor agregado realmente la gente siempre ha visto que la pobreza del país estaba y está muy relacionada con la exportación simplemente de materias primas y otro tema yo creo es el tema de la asamblea constituyente sobre todo para dar mayor reconocimiento a los pueblos indígenas dar mayores derechos a los pueblos indígenas y frente a toda esta movilización está el tema autonómico y esa es la otra manera digamos de plantear las reformas y las transformaciones y es el momento en que Evo Morales llega al poder pero llega en circunstancias como les digo les dije de una Bolivia muy dirigida gracias